Muy bien, y comenzamos con uno de los personajes más controvertidos del año que acaba de terminar. Rosario Ponce López Contrataca. Esta semana, su abogado en Arequipa declaró que están preparando una demanda judicial por difamación y otros cargos a un total de 36 personas ligadas al mundo de la televisión y el espectáculo. Desde periodistas, conductores, comediantes, hasta bailarinas y modelos. Para el Dr. Ciro Castillo Rojo, este nuevo y extraño capítulo fortalece la hipótesis de que detrás de Rosario se esconde un equipo de expertos en maniobras psicosociales y tareas clandestinas de alto cuero. Y sus razones e indicios en el siguiente reportaje de Hugo Tufac Chupán. Bueno, más que nada, yo, de acuerdo a lo que viene sucediendo en estos últimos meses, es una operación distractiva. Un pequeño desfile, unas modelos y una piñata fueron las causantes de la primera exposición del año de Rosario Ponce y de sus supuestas intenciones. Oh, debió regresar a Alcolca, creo, ¿verdad? Debió regresar a Alcolca. A quien ella debería de denunciar es a sí misma. Y pedirse reparación a sí misma también. El anuncio de una lista de posibles denunciados, que se elevaría a 36 personas, entre periodistas, cómicos... ...y modelos. En realidad es la parte del show, o sea, yo no sé por qué tanto. Yo soy sincera, yo no estoy preocupada. Y una versión que sigue rondando cada vez con más fuerza en la opinión pública. Porque lo único que pide la familia es saber cómo murió así, quiénes fueron los que lo llevaron a la muerte. Entonces es lícito ponerse a investigar qué personas en el Perú son expertas en desaparecer. Y se ve que tienen bastante experiencia en estas ideas. Conozcan al sexto día esas apariciones mediáticas de Rosario Ponce o de alguno de sus abogados en momentos claves... ...de las investigaciones del Ministerio Público en Arequipa sobre el caso de la muerte de Ciro Castillo Rojo. El abogado dice que va a hacer este tipo de denuncias cuando concluyan las investigaciones, esta etapa preliminar. Y teóricamente esas investigaciones terminarían dentro de ocho meses. Por lo tanto, ¿cuál es la razón de hacer ese tipo de declaraciones ocho meses antes? El singular cuento se inicia días antes de Año Nuevo, cuando un grupo de delicadas y finas modelos... ...y en un acto de broma, euforia o tal vez ignorancia, decidieron hacer lo siguiente. El abogado de Rosario analizó el video y vio lo que podría ser denominado un acto de vejación en contra de la imagen de su defendida. Hay personas que sí lo han hecho dolosa intencionalmente, como unas bailarinas... ...e incluso la semana pasada me llamó una de ellas, mediante su abogado, indicando que no tome todavía las acciones... ...que ella había sido sorprendida y él no sabía a qué muñeco pisoteaba y que ella se iba a graduar... ...y que no le hicieran daño, puesto que teniendo antecedentes no iba a poderse graduar. Los protagonistas intentan defenderse. Ya el productor del evento, el que nos ha contratado a todos los modelos, ya se ha tratado de arreglar el tema. En realidad es la parte del show, o sea, yo no sé por qué tanta... ...de verdad, mira, te soy sincera, yo no estoy preocupada. Fue algo que opté porque vi la pasarela que hizo Ciro Taipe. Yo no podía tenerla a ella, la señorita que le filó. Y se me ocurrió poner las muñecas porque las están vendiendo todos en el centro de Lima. Lo que sucedió allá con las modelos fue un momento de euforia, un fuego que no se pudo controlar ya. Nada premeditado. No. El mismo padre de Ciro Castillo considera que es parte de una estrategia de sus abogados. A quien ella debería denunciar es a sí misma. Y pedirse reparación a sí misma también. Primero no ha mantenido la compostura del caso. Segundo ha hecho una serie de declaraciones de tipo contradictorio, controversial. Si ustedes pudieran entender lo que es un estrés postraumático, lo respondería. Pero ninguno de ustedes lo entiende y ninguno lo ha investigado. Tercero ha ofendido la memoria de mi hijo, diciendo que era un drogadicto. Y que yo era un alcohólico. Pegada a mi esposa, en fin. Siendo un poco extremos, la lista de 36 debería ampliarse teniendo en cuenta que incluso por las calles de Arequipa la han calificado como asesina. Cuando yo estuve tanto en el Colca como en Lima, los epítetos, los adjetivos que profiere el público, la gente, son un epíteto de alto calibre. Y que podrían hasta tomarse como amenazas. ¿Y quién ha sido la propiciadora de todo esto? No otra persona que ella misma, ¿no? La suspicacia nos deriva a sacar conclusiones. Es una operación distractiva. Ella manifestó, apenas apareció el cadáver, hubo el emantamiento. Y dijo, a partir de este momento ya empieza una nueva etapa de investigación. Deducimos por este plazo que ha pedido la fiscal es que ha encontrado nuevos indicios que la llevan a realizar nuevas diligencias con la finalidad de corroborar la versión de Rosario respecto a cómo estuvo con él hasta el día 4 de abril. Se llaman cortinas de humo, tan mencionadas en la época donde el servicio de inteligencia proponía la agenda en medios de comunicación. ¿Quiénes están detrás de la muerte de Ciro? Porque lo único que pide la familia es saber cómo murió Ciro. ¿Quiénes fueron los que lo llevaron a la muerte? Pero hacer este tipo de cosas es bastante malicioso, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que no tienen escrúpulos y que realmente, pues, mueven las fichas como quieren. Ah, por supuesto. Y se ve que tienen bastante experiencia en estas líneas. ¿Esa experiencia es la que probablemente pueda ser ligada al servicio de inteligencia? No quisiera hacer una afirmación definitiva, pero, pero, indudablemente que, sobre todo, la forma como vienen moviendo sus hilos, la forma como se vienen presentando diversos hechos, nos llevan justamente a preocuparnos. No es la primera vez que se advierte de la asesoría o presencia de algunos personajes que estén moviendo sus fichas en este complejo juego de ajedrez. El resultado de este supuesto acoso. Luego vino la versión de Rosario en el sentido de que el padre era un alcohólico, que Ciro era un drogadicto, y todos son hechos falsos. ¿Por qué el padre no se preocupaba en averiguar a dónde se había jugado? Son noticias que impactan, pero en el fondo lo único que hace es distraer, y sobre todo cuando ya se ella por lo menos supone qué es lo que le va a venir. Respecto, por ejemplo, en este caso concreto, una ampliación de la investigación. Antes que aparezca el cuerpo de Ciro, en Buenos Días, Perú, se investigaba al ex-suegro de Rosario Ponce, Carlos Abad Poy. Un miembro de la Infantería del Ejército en Retiro, egresado de la Escuela Militar de Chorrillos en el año 1973, forma parte de la promoción Manuel Francisco Chocano, al igual que Alberto Abad Apesteguía, ex-militar también en Retiro, con quien comparte el mismo apellido. Y según consta en los registros de la SUNAT, reside en la ciudad de Arequipa. Abad Apesteguía habría sido miembro del Servicio de Inteligencia Nacional. Por tanto, ha sido entrenado para tareas extremas. Y el SIN tiene entrenamientos especiales de investigación. No voy a incurrir en decir que es que busca desapariciones ni torturas, pero tienen entrenamientos especiales. Y cuando se ve este caso, estamos entonces aperturando una nueva hipótesis. ¿Qué casualidad que estos señores trabajaron en el SIN? Y segundo, ¿qué casualidad que estos señores están en Arequipa? Y el hecho justamente ocurre en esa jurisdicción. Sin pruebas, como para no poder sustentar la aversión, pero sí con sigilosa suspicacia, se han ido sacando conclusiones con parentescos o cercanías profesionales. Es conocido también que quienes formaron parte del SIN estarían entrenados además para realizar interceptaciones telefónicas, operaciones encubiertas, y son expertos en armar psicosociales. Entonces, ¿habrá acaso alguna relación con la sospechosa conducta que Rosario ha tenido en los últimos meses? Alguien habrá estado detrás de ella, calculando cada movimiento, y susurrándole al oído los pasos que debe ir dando en este largo camino marcado de sospechas y acusaciones. Y entonces es lícito ponerse a investigar qué personas en el Perú son expertas en desaparecer. En los servicios de inteligencia, no hay pues un curso en la currícula que diga taller de desaparición 1, introducción a la tortura. Claro que no. Pero algunas divisiones de nuestras Fuerzas Armadas sí tienen una especialización en lo que en el informe se llama acciones extremas. Entonces, sí es lícito preguntarse cuál es el entorno de Rosario Ponce. Para más coincidencias, el abogado de Rosario, Jorge del Carpio, es también arequipeño, y se ha encargado de filtrar a la prensa información y esplayar estas cortinas de humo de las que tanto dudamos. Yo me pregunto, ¿dónde está Ciro? Sí, ya no está la montaña. Caso contrario, hubo encontrado una zapatilla. Caso contrario, hubo encontrado una zapatilla. Caso contrario, hubo encontrado una zapatilla. Un polo, alguna cosa, algún indicio. No hay un indicio. Me dio cuenta de que, de que en verdad pudo haberse jugado. De que pudo haber caminado y pudo haber encontrado un modo seguro de ahí. Y que estoy caminado por todo lo que ha pasado. Y como para ser más acuciosos, la aparición de un psicógrafo, que resultó siendo también ex servicio de inteligencia. ¿Qué misión estuvo realmente este hombre, que luego apareció en el Colca? ¿Qué pasado lo persigue? El panorama ubicó y conversó con quien dice vivió en carne propia la brutalidad de una operación de la que se acusa al polémico médium. Sí, reconozco. Ha sido uno de ellos, de los marines, que me torturó. ¿Le habrán sembrado ustedes a Renato Portal como para que ya dé fin a esa búsqueda? Todo es posible. Sobre todo, si él, inclusive, llegó a viajar sin que nadie lo invitara. Y es que cada uno de estos hechos extraños mantiene en la guardia arriba del padre de Ciro y sus abogados, quienes aseguran que hay más cortinas de humo por venir. ¿Debemos estar preparados para otros elementos receptivos en los próximos meses? Ah, por supuesto. De repente ya empieza a filmar la película que dice que va a filmar o apresenta el primero o segundo capítulo de su libro que está escribiendo. A mí nada me sorprendería. Rosario, ¿qué tal la experiencia? ¡Oye, señor! 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 ¿Qué bonita?